Música Me aburro mis copas, pero yo por vicio Tan poco por frío, menos por calor Ya juro mis copas, ya estoy aburrido Porque ya he perdido mi querido amor A nadie le importa si soy un borracho A nadie le importa mi amargo A nadie le gusta tener desengaños A nadie le gusta perder a un amor Música Hay cosas en la vida que haga tanto daño Como es el engaño en la negra traición Por eso abatido por mi desengaños Quiero con el vino matar mi dolor A nadie le importa si soy un borracho A nadie le importa mi amargo A nadie le gusta tener desengaños A nadie le importa si soy un borracho A nadie le importa si soy un borracho A nadie le gusta perder desengaños, a nadie le gusta perder a un amor.